Muy buenas tardes, soy el Dr. José Prado Pérez, ginecólogo y obstetra, especialista en biología de la reproducción. Una recomendación para las mujeres que van a acudir por primera vez a su consulta con el ginecólogo. Pueden haber muchas razones para acudir a la consulta con el ginecólogo. Gente muy precavida podrá que, desde que inicia vida sexual, tendrá la necesidad para ir con su ginecólogo. Sin embargo, pueden haber otras causas para que vayamos. Cuando las pacientes tienen sangrados, tienen dolores en el vientre bajo, tienen alteraciones en sus periodos menstruales, ya sean retrasos, sangrados abundantes. Entonces habrá que considerar esos aspectos y poder ir con el ginecólogo. Una de las cosas que les recomiendo es no le tengan miedo. Son revisiones de rutina que se deben de hacer. Sin embargo, las personas, las mujeres que han iniciado vida sexual, deberán acudir al ginecólogo por lo menos una vez al año. Siempre por el temor de gente que pueda tener infecciones en tracto genital femenino, principalmente el virus del papiloma humano, el VIH. Son enfermedades muy graves que hacen que los pacientes deben tener cuidados. Entonces yo les recomiendo que una vez que inician vida sexual, en el primer año puedan asistir con su médico, con su ginecólogo, para que les oriente principalmente en métodos de planificación familiar y formas de prevención de infecciones. Muchas gracias.